El fin se acercó. Tiempo antes. Ha muerto un aliado. El fin se acercó. Ha muerto un aliado. El fin se acercó. No se acercó. Tienes miedo. Siento tu miedo ¡Qué amor de mis maestros! ¡Ha muerto un minuto! ¡Ha muerto un minuto! ¡Tiembla ante mí! ¡Por nuestro final! ¡Ha muerto un minuto! ¡Eso es! ¡Siento tu miedo! ¡Su torreta ha sido destruida! ¡Nuestro final! ¡Ha muerto un minuto! ¡Ha muerto un minuto! ¡Ha muerto un minuto! ¡Ha! ¡No tengo rival! ¡No tengo rival! ¡No tengo rival! ¡Vamos! ¡Nuestro final! ¡No tengo rival! ¡Nuestro final! ¡No tenemos rival! ¡No hay rival! ¡Ha muerto un minuto! ¡Eso eres! ¡He llevado a un enemigo! ¡Tiembla ante mí! ¡Ejecución! ¡Ha muerto un aliado! ¡Por nuestro final! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Ha muerto un aliado! ¡El fin se acerca! ¡Gracias! 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 ¡Cambio de un aliado! ¡Tiemblan de mí! ¡Gracias! ¡Siento tu miedo! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! Tu equipo ha destruido una torreta. ¿Tienes miedo? ¡Suscríbete! Por nuestro final. Tu equipo ha destruido una torreta. ¡Square orish! ¿Ha muerto un enemigo? ¡Qué llamático! ¡Siento tu miedo! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! Siento tu miedo ¡Ay! Tu húmedo ¡Asesinado doble enemigo! ¡Vuestro final! ¡Soyers! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Tu equipo ha destruido una torreta. ¡Descuérdate más! ¡Siento tu miedo! ¡Tiemblante! Tu torreta ha destruido una torreta. ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El fin se ha perdido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes miedo? Siento tu miedo ¡Jajajaja! ¡Rieplante! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Eso es! ¡Suscríbete al enemigo! ¡No! ¡Nos Ethereum! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡A la muerte de un minuto! ¡Destrucción! ¡Eso es! ¡Siento tu miedo! ¡Nuestro final! ¡No he hecho la tormenta! ¡No! ¡No he hecho la tormenta! ¡No he hecho la tormenta! ¡No he hecho dinosaurs! Tu equipo ha destruido una torreta. ¡Suscríbete al canal! Ha muerto un aliado. ¿Tienes miedo? Siento tu miedo. Ha muerto un enemigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Exterminados! ¡Victoria! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!